Esta noche, en La Hija del Embajador. Mañana habrá una noche de henna en casa. Uno de los trabajadores va a casarse. Gracias a eso habrá demasiadas personas en la mansión. Así que mañana vas a entregármela. Por favor, hermano, no lo hagas, no puedes decírselo. Ay, ¿no puedo decírselo? Ya verás, se lo diré a mi cuñado en cuanto lo vea. No lo harás, hermano, por favor. Sí, ya te dije que se lo voy a decir. ¿Qué vas a decirme? La Hija del Embajador, lunes a viernes, 8 de la noche. Las mejores historias, las vives por Cananonce.